es observar, pero no observar el detalle, es observar el ritmo puede empezar desde arriba, el cráneo, así de esta manera y en este tipo de dibujo lo que se valora muchas veces es el trazo ligero, suelto veamos entonces, la consigna sería hacer un ataque pero rítmico casi como no soltar este trazo así, ovoidal y verdaderamente ir generando movimiento con la mano, ¿no es cierto? así, entonces indudablemente que va a quedar orgánico nadie dice que tenga que ser rápido, ¿no? no es que tenga que ser rápido es que debe ser más bien fluido luego acá, toda la gravedad tiene que ir haciendo una consecuencia, ¿no? es decir, esta forma se asienta sobre las caderas ¿no? y tu mirada tiene que ser expresida al frente y molesta bien, me concentro entonces en las líneas más expresivas, en este caso serían unas líneas de fuerza, ¿no es cierto? parto de arriba, me concentro, el brazo viene por acá el torso en diagonal ahí, en lo que voy, en lo que voy haciendo el trazo, el trazo tiene un tiempo es decir, mientras voy observando, el trazo va apareciendo progresivamente la columna va a venir por acá y las caderas así ya desde estos primeros trazos de las masas principales debería observarse algo del movimiento este concepto es a veces difícil difícil porque el dibujante académico se a veces se endurece con las poses que son estáticas, ¿no? y le va bien cuando dibuja esculturas pero cuando tiene que mostrar justamente la captación de movimiento no tiene una técnica, por eso creo conveniente de vez en cuando hacer solamente sesiones en donde veamos los croquis la disposición en el espacio, ¿no? cerca se proyecta lejos el torso, la línea media el hombro de un lado, el hombro del otro lado, ¿no? en otra línea del eje espacial de aquí cerca, lejos aquí cerca, lejos ¿no? haciendo una X haciendo una X si lo viéramos hacia arriba en los ejes bien, están invitados al taller entonces siempre hay inscripciones a mi hijo de me trabajamos con armores profesionales así como el Gomi está aquí y los ejercicios se hacen entonces los martes y jueves por las mañanas ¿no? de 10 a 1 están invitados entonces muchas gracias estamos en el Centro Cultural de Bellas Artes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!